... un gran sujeto que nos trae más al lado boom, y se levanta y vienen a los brazos a pelear y a aquellos, ¿de qué le dan? el brazo, el brazo. ¿Por qué? Porque el piloto tiene el brazo abajo. Pero no es una buracoa. A la vez me da un buraco, el que se da nada bien. Esa es una buracoa. La barra. El brazo, la gente tiene la fría, la gente tiene la fría. Gracias. 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 Reservando el poder, chicos. Con la copilla. No pega duro, no pega duro, no pega duro. 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 No pega duro, no pega duro, no pega duro. 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 No pega duro, no pega duro, no pega duro. No pega duro, no pega duro.